Se está trabajando para que los centros ciudadanos recuperen las actividades que realizaban con anterioridad, como los talleres de formación y de participación de toda la ciudadanía. Han pasado ya dos años desde el inicio de la pandemia de COVID y nos encontramos en una vuelta a la normalidad, siendo los distintos centros ciudadanos de cada barrio y pueblo de La Laguna un referente del desarrollo cultural y social de los mismos. Si tienen interés, existen dos vías para obtener más información. Pueden acudir presencialmente al centro ciudadano correspondiente para solicitar información o bien a través de las redes sociales de la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna.